Pipe Urueta, el dirigente del equipo de los Tigres de Licea, y en esta primera victoria importante en casa del rival de la serie final, hoy pues una ofensiva que explotó ante un picheo que había sido el mejor del todos contra todos y de la regular. El tiempo corto de descanso, ¿les dio ese tiempecito para estudiar el picheo de los toros, Pipe? Nada, les dio tiempo de, digamos, de relajar la mente un poquito. Para mí, soy un dirigente que piensa mucho que la parte emocional y la parte mental fue un factor primordial en esto, y nada, después de aquel juego exhausto de dos días contra las Águilas, creo que el día de ayer, se los dije hoy antes del juego, que se debería sentir orgulloso de lo que se había hecho y que ahora simplemente era disfrutar el momento, y bueno, cuando no dan dos o tres carreras de una vez y el equipo empieza a despertar ofensivamente, se contagian todos y bueno, tuvieron un excelente día ofensivo, esperemos que esto pueda seguir durante toda la serie. Vimos con una ventaja considerable a Smith Rogers en el rol de relevo, ¿ese será el rol que va a ocupar en los partidos que están por venir también? Sí, mira, a David le gusta mucho ese plan de utilizar un abridor y después utilizar otro abridor que te pueda dar dos o tres entradas. Obviamente con el juego un poquito amplio, dos entradas era suficiente para Smith, pero lo mismo vamos a hacer de pronto con García y con otro tipo de lanzadores que nos pueden dar entradas múltiples. Así que nada, el plan se ejecutó a la perfección, McLean nos da cinco entradas, Rogers nos da dos, y bueno, después le damos el juego al bullpen de atrás que no necesitamos utilizar hombres como Gavi Arias, como el mismo Castro, simplemente utilizamos un solo relevo más como fue Cabrera y darle trabajo a García que es un lanzador que también lo tenemos para entradas múltiples, pero hoy no era necesario. En el caso de Sergio Alcántara que estaba afectado de un virus gripal, ¿saben el estatus actualmente si ya va a estar disponible para mañana o todavía? Bueno, él se sentía bastante mal y creo que tenía una fiebre que le bajaba y le subía, producto de este virus gripal que anda. Fue hospitalizado, ya salió, pero hoy tenía que hacer unos chequeos médicos simplemente para revisar y saber cuáles son los, el diagnóstico que tienen. En el caso de Bernalina, antes que me lo preguntes, Bernalina todavía estaba hospitalizado y creo que permanecerá esta noche interno todavía. Así que, lastimosamente porque era un lanzador en quien confiábamos y que mostró muy buenas credenciales en sus salidas y en un line-up como el de Los Toros, que tiene bastantes bateadores zurdos, era necesario tenerlo, pero nada, con la salud no se puede hacer nada y darle la bola a los otros muchachos para que hagan su trabajo. Bueno, gracias Luis, suerte. Gracias a ti. Seguimos con más. Gracias.